Sean todos bienvenidos, estimados oyentes, una vez más a su podcast Jeff te cuenta un cuento. La Navidad ya pasó, pero nos encontramos en una fecha especial. San Valentín, y hay historias también para estas fechas. Y nada más antes de empezar con el cuento del día de hoy, el cual tengo que hacer la advertencia que es para mayores de 18 años, o bueno, tal vez puede ser menores, pero hago la acotación acá de que sí contiene, es una historia bastante cruda, triste, violenta, así que no es para corazones sensibles. Ahora sí, sin más, vamos con el cuento del día de hoy. El novio bandido. Era así un molinero que tenía una bella hija, y cuando ésta creció, quiso que estuviera cuidada y bien casada. Pensó, si viene un pretendiente digno y la corteja, se la entregaré. No mucho tiempo después llegó un pretendiente que parecía ser muy rico, y como el molinero no tuvo ninguna pega que ponerle, le prometió a su hija. La muchacha, sin embargo, no lo quería como una novia debería querer a un novio, y no tenía ninguna confianza con él. Cada vez que le miraba o que pensaba en él, sentía un estremecimiento en el corazón. Una vez le dijo él a ella, tú eres mi novia, y no me haces nunca una visita. La muchacha contestó, no sé dónde está tu casa. Entonces el novio dijo, mi casa está afuera, en el bosque oscuro. Ella buscó excusas y dijo que no sabía cómo encontrar el camino para ir allí. El novio dijo, el próximo domingo tienes que venir a verme. He invitado ya a los huéspedes, y para que encuentres el camino, esparciré ceniza, por el bosque. Cuando llegó el domingo y ella tuvo que ponerse en camino, sintió mucho miedo sin saber por qué. Y para poder reconocer el camino, se llenó los bolsillos con lentejas y guisantes. A la entrada del bosque había ceniza esparcida. Ella la siguió, pero a cada paso echaba a la derecha y a la izquierda unos guisantes al suelo. Se le pasó todo el día caminando, hasta que llegó al claro del bosque, donde estaba más oscuro. Allá había una casa solitaria que no le gustó, pues tenía un aspecto desagradable y tétrico. Entró en ella, pero no había nadie, y había un gran silencio. De pronto, gritó una voz, regresa, regresa, joven prometida, esto es de unos ladrones, la guarida. La muchacha levantó la vista y vio que la voz venía de un pájaro, que estaba colgando en una jaula. En la pared, de nuevo gritó, regresa, 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 joven prometida. Esto es de unos ladrones, la guarida. Entonces la joven novia fue de habitación en habitación por toda la casa, pero esta estaba vacía y no había ni un alma. Finalmente llegó al sótano. Allí había una mujer, más vieja que Matusalén, que movía la cabeza. La muchacha le dijo, no me podéis decir si mi novio vive aquí. ¡Ay, infeliz criatura! Contestó la vieja. ¿A dónde has venido a parar? Estás en una cueva de ladrones. Tú piensas que eres la novia que pronto celebrará su boda, pero celebrarás tu boda con la muerte. ¿Ves? Allí he puesto un gran puchero con agua. Cuando te tengan en su poder, te partirán sin compasión. Te coserán y te comerán, pues son caníbales. Si yo no me compadezco de ti y te salvo, estarás perdida. Después de esto, la vieja la llevó detrás de un gran barril donde no se la podía ver. Estate callada como un muerto y no te muevas, pues de lo contrario estarás perdida. Por la noche, mientras los ladrones duerman, huiremos. Yo he esperado largo tiempo esta ocasión. Apenas había pasado esto, llegó la impía banda a casa. Trajeron a otra doncella. Estaban bebidos y no hacían caso de sus gritos y lamentaciones. Le dieron a beber tres vasos llenos de vino. Uno de vino blanco, otro de tinto y otro de amarillo. Después de beber, este le estalló el corazón. A continuación, le destrozaron las finas vestiduras, la colocaron encima de la mesa, hicieron pedacitos su hermoso cuerpo y le echaron sal. La pobre novia, detrás del barril, temblaba y se estremecía, pues comprendía el destino que los ladrones le tenían reservado. Uno de ellos notó en el meñique de la asesinada un anillo de oro. Y dado que no pudo sacárselo con facilidad, cogió un hacha y le cortó el dedo. Pero el dedo saltó por las alturas, por encima del tonel, y le cayó a la novia precisamente en el regazo. El bandido cogió una luz y quiso ponerse a buscarlo, pero no lo encontró. Entonces habló otro. ¿Has mirado ya detrás del tonel? Pero la vieja gritó. Ven y come y deja la búsqueda para mañana. El dedo no se te va a escapar. Entonces dijeron los bandidos. La vieja tiene razón. Dejaron la búsqueda, se sentaron a comer y la vieja les echó un bebedizo en el vino, de tal manera que pronto se tumbaron. Se durmieron y se pusieron a roncar. Cuando la novia advirtió todo esto, salió detrás del tonel y tuvo que pasar por encima de los que dormían, que estaban tirados en el suelo en filas y tuvo miedo de despertar alguno. Pero Dios la ayudó para que saliera bien de esto. La vieja subió con ella, le abrió la puerta y ambas se fueron todo lo deprisa posible de aquella guarida de bandidos. La ceniza esparcida se la había llevado el viento, pero los guisantes y las lentejas habían germinado y florecido y mostraban el camino a la luz de la luna. Anduvieron toda la noche hasta que al amanecer llegaron al molino. Entonces la muchacha contó a su padre lo que había sucedido. Cuando llegó el día en el que tenía que celebrarse la boda, apareció el novio, el molinero. Sin embargo, había invitado a todos sus parientes y conocidos. Cuando estaban sentados a la mesa, se encargó a cada uno que contara una historia. La novia estaba callada y no hablaba. El novio le dijo a la novia. Bien, corazón mío, ¿no sabes nada? Cuéntanos también alguno. Os contaré un sueño, contestó ella. Yo iba sola por un bosque y llegué finalmente a una casa. No había nadie en ella, ni un alma. Pero en la pared había un pájaro en una jaula que decía, regresa, regresa, joven, prometida. Esto es de unos ladrones, la guarida. Y lo dijo todavía una vez más. Tesoro mío, solamente es un sueño. Pero la doncella continuó. Fui por todas las habitaciones y todas estaban vacías y estaba muy tétrico. Finalmente bajé al sótano y allí había una mujer viejísima que meneaba la cabeza. Y le pregunté, ¿vive mi novio en esta casa? Y ella me contestó, ¡ay, inocente criatura! Tú has venido a parar a una guarida de bandidos. Tu novio vive aquí, en esta. Pero quiere hacerte pedazos y matarte. Luego coserte y comerte. Tesoro mío, no te preocupes, solamente es un sueño. La doncella continuó. Pero la vieja me escondió detrás de un gran barril y apenas me había escondido allí, llegaron los bandidos arrastrando a una chica consigo, a la que le dieron tres clases de vino para beber, blanco, tinto y amarillo. A consecuencia de este último, le estalló el corazón. Tesoro mío, si no es más que un sueño, la doncella continuó. Luego le quitaron las vestiduras, partieron su bello cuerpo en pedacitos en una mesa y le echaron sal. Tesoro mío, es solo un sueño. Y uno de los bandidos vio que en el anular tenía un anillo de oro, pero como era difícil de quitárselo, cogió un hacha y se lo cortó. Y fue a parar a mi regazo. Y este es el anillo con el dedo. El bandido, que con la narración se había puesto pálido como la cera, se levantó y quiso escapar. Pero los huéspedes le detuvieron y le entregaron a la justicia. Entonces fue juzgado él y su banda por sus crímenes. Y hasta aquí el cuento del día de hoy, que tengo que decir, esperaba una historia totalmente diferente a lo que terminé relatando. Cuando leí El novio bandido, pensé que era bandido, como solemos decir aquí en Costa Rica, que es muy jugado, que se conoce las artimañas y logra enamorar a las mujeres con su hablada. Pero no me esperaba para nada que fuera a tener este contexto tan perturbador. Espero les haya gustado. Una historia bastante interesante, espeluznante para el Día de los Enamorados. Tengan cuidado con quien deciden salir este 14 de febrero. Sería todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo web.